No soy mujer, así que no tengo días malos. A veces es necesario estar solo para demostrar que tienes razón. Estados Unidos ha rebasado sus fronteras en todos los ámbitos, económico, político y humanitario, y se ha impuesto a otros estados. Un amor feliz necesita ser correspondido. Cuanto más es sobre las personas, más me gustan los perros, simplemente me gustan los animales. Los europeos se están extinguiendo. ¿No entiendes eso? Y los matrimonios entre personas del mismo sexo no producen hijos. Quieres sobrevivir dibujando migrantes, pero la sociedad no puede adaptarse a tantos inmigrantes. Es mejor no discutir con las mujeres. No se considera educado en Rusia contar el dinero en el bolsillo de otra persona. A pesar de todos los logros de la civilización, el ser humano sigue siendo una de las criaturas más vulnerables de la Tierra. Soy el hombre más rico, no solo de Europa, sino del mundo entero. Colecciono emociones. Es extremadamente peligroso alentar a las personas a que se vean a sí mismas como excepcionales, cualquiera que sea la motivación. En el mundo moderno, aquellos que son débiles recibirán consejos inequívocos de los visitantes extranjeros sobre qué camino tomar y qué política seguir. Se puede hacer mucho, pero no todos tienen éxito inmediato en todo. Berlusconi está siendo juzgado porque vive con mujeres. Si fuera homosexual, nadie hubiera movido un dedo contra él. Uno puede disfrutar verdaderamente de su vida solo mientras la experimenta, y está inevitablemente relacionado con un cierto nivel de riesgo. Probablemente todo nunca estará bien, pero tenemos que intentarlo. Hitler quería destruir Rusia. Todos deben recordar cómo terminó eso. Preferiría no ocuparme de esas preguntas, porque de todos modos es como esquilar un cerdo. Muchos gritos, pero poca lana. Es alarmante que la intervención militar y los conflictos internos en países extranjeros se hayan convertido en algo común para los Estados Unidos. La vida sería aburrida sin chismes. Me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que en Rusia, a diferencia de un tercio de los países del mundo, ser gay no es un delito. Hablamos de este tema tan importante ayer con una cerveza. Es mejor ser ahorcado por lealtad que ser recompensado por traición. Si quieres mi actitud personal, te diría que no me importa la orientación sexual de una persona. Cuando los Estados ya tenían armas nucleares y la Unión Soviética solo las estaba construyendo, obtuvimos una cantidad significativa de información a través de los canales de inteligencia extranjeros soviéticos. El ejército ruso es cortés, pero amenazante. Imposible vencerla. Creo que cada persona debería tener algo de fe dentro de sí, en su corazón. Lo que importa no es una manifestación externa de esta fe, sino el estado interior del alma. Quien no extraña a la Unión Soviética no tiene corazón. Quien lo quiera de vuelta no tiene cerebro. Estados Unidos habría encontrado formas de frenar el crecimiento de Rusia incluso sin el pretexto de Crimea. Está mal convertir a alguien en enemigo. Está mal asustar a la gente del propio país con ese enemigo y tratar de reunir a algunos aliados sobre esa base. No me arrepiento de nada. Hice todo absolutamente correcto. Millones de personas en todo el mundo ven cada vez más a Estados Unidos no como un modelo de democracia, sino como alguien que se basa únicamente en la fuerza bruta. Los que luchan contra la corrupción deben estar limpios. Si no hay dinero, ¿qué puedes hacer? No puedes ir a una tienda. No puedes comprar nada. Ni un cañón. Ni un misil. Ni una medicina. No hay nadie con quien hablar desde que murió Mahatma Gandhi. Es Rusia de la que algunas personas quisieran deshacerse. Todavía tienen miedo de nuestra disuasión nuclear. Tenemos nuestra propia política exterior les guste o no. Puedes hacer mucho más con las armas y la cortesía que solo la cortesía. Tal vez no tengan nada más que hacer en Estados Unidos que hablar de mí. El presidente Obama y sus compañeros demócratas son idiotas o intentan deliberadamente destruir su propia economía. Creo que el pueblo estadounidense debe expresar sus preferencias y aceptaremos su elección. El desarrollo de Estados Unidos comenzó con una limpieza étnica a gran escala. Sin precedentes en la historia humana. Pienso, a los poderes les gusta hablar de libertad para lavarle el cerebro a la población. Un país en el que la gente no es sana física y psicológicamente. Tiene poca educación y es analfabeta. Nunca llegará a las cimas de la civilización mundial. Un país en el que la gente no es sana.